Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. La mesa de los noticieristas. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la victoria. A Milton Rojo. Muy buenos días. Está el conteo regresivo, que no lo para nadie, Francisco. Tú sigues las mañaneras y pues hoy fue la penúltima mañanera de Andrés Manuel López Obrador. No me quiero imaginar los rostros ahí, por la nostalgia del poder, que no se ha terminado, pero como decían luego, ya son menos días. Y en esos menos días, pues todavía va a tener gira el fin de semana el presidente. Dicen que Vanayarit viene a Sinaloa, no sé si también a Sonora. El fin de semana y el lunes pues a entregar, ¿no? La banda presidencial a Claudia Chainbaum. Sí, mira, para... Perdón, el martes. El martes, perdón. El martes. No sé si el lunes sería la última mañana. Yo creo que sí. Cuando aún están en el poder, presidentes de la república, gobernadores, incluyendo alcaldes, les puede uno preguntar, faltando un año, que si van a sentir nostalgia del poder, y dicen, no, no, desde que estamos conscientes y bla, bla, bla. Pero todos, cuando ya les faltan muy pocos días, claro que van sintiendo esa nostalgia del poder, y más en la figura de un presidente de la república. De hecho, a mí me tocó ver, en una ocasión en el escritorio de un gobernador, cómo desde que entró, llevaba la contabilidad de los días. No los que ya habían pasado cuánto le quedaba, y hace poco el presidente López Obrador, en una de sus mañaneras, reveló. Pero dicen que cuando ya deja uno la presidencia, como que hay quienes se deprimen, hay quienes se entristecen. Cuando al presidente le tocan ese tema, en las mañaneras o en sus giras que trae por todo el país, yo creo que a veces contiene las lágrimas, y más cuando le hacen reconocimiento, por ejemplo, ahora en la semana hubo unos enlaces con diferentes gobernadores para lo del Seguro Social, y pues la mayoría, señor presidente, muchas gracias, bla, bla, bla. Por estos seis años. Y bueno, ya de salida yo creo que el reconocimiento o el halago le debe de llegar más, y ya se le nota al presidente López Obrador, ahorita lo vi antes de venir, pues eso de la nostalgia anticipada del poder, y para eso, pues no sé, no hay remedio, por eso quizás ayer o anteayer dijo que no se va a ir tan pronto como había dicho a su rancho allá Palenque, que se va a quedar unos días en la Ciudad de México para ir aclimatándose a lo que él llama su nueva vida. Una situación muy, muy, muy difícil, porque no hay expresidente, exgobernador y exalcalde que al día siguiente que dejó el poder se lleve viendo por el retrovisor de lo que fue y que ya no va a ser. Es decir, se es presidente de la República nada más una vez, gobernador nada más una vez, y alcalde pues ahora con esa situación de las reelecciones se puede hacer hasta en tres ocasiones. Pero sí, es que es bastante duro en vivo del auditorio, porque así como de un día para otro tienes todo el poder en el país, reconocimientos todos los días, y si gustas todos los días te van a tocar el himno nacional en Palacio, te van a hacer honores a la bandera, todo es decisión del presidente. Y de un día para otro, como dijo en su famoso libro Luis Espota, el primer día, o el día después, pues todo cambia. Y claro, claro que hay impacto, porque como hemos platicado en el chiste del pueblo, el queso va a seguir llegando a Palacio Nacional, pero ya no va a estar ahí. Ya le llegará Claudia. Bueno, Javier Cabrera, tu punto de vista. Sí, sin duda yo creo que quienes desean vivir, o sea, constataré qué sucede con un expresidente. Luis Espota lo define muy bien, lo reseña muy bien, y más ahora en su libro, El Primer Día, yo creo que más que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, es un hombre que va a concluir un sexenio con tanto poder, con tanto poder, que modificó todas las estructuras de este país, concentrando pues todo el poder prácticamente en el Ejecutivo Federal, y que le va a tocar a Claudia ejercerlo, pues ha de ser muy difícil para él. Yo, sobre todo en los últimos días, pues un mandatario, hace un recuento de lo que ha hecho a lo largo de más de cinco años, a su juicio qué dejó de hacer, qué no debió de hacer, y qué va a dejar pendiente que a él desearía que le prolongaran su periodo. Hoy, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador tiene una gran base social, que lo adoran, lo hidrolatan, y bueno, esto le va a costar bastante trabajo, y hay muchos que piensan que va a intentar o va a tratar de continuar ejerciendo el poder a través de la Presidenta de la República. Esto lo veremos en el desempeño de, una vez que le coloquen la banda, cuál va a ser la postura de ella. Hasta estos momentos, ella ha seguido los pasos y lo que dice Andrés Manuel López Obrador, incluso con el tema de las relaciones internacionales con este asunto de España, que es una cuestión bastante importante, lo que hicieron no invitar al rey español. Hay una serie de cuestionamientos ahí. Y bueno, en esto que le va a dar a Claudia, pues un país bastante dividido, bastante confrontado, con graves problemas de seguridad, con graves problemas económicos, pues yo creo que él va a seguir intentando, y se dice que a través del partido, de Morena, a través de la figura de su hijo, querer mantenerse vivo ahí. Y que el presidente, pues está haciendo los últimos días de gira, se dice que posiblemente venga mañana, yo con este asunto que se registró la madrugada de este día en Concordia, yo ya pongo en dudas de que, por el tema de la seguridad, no sé qué tan recomendable será que le digan, que yo creo que va a tener que suspender esta visita a Sinaloa, por el tema de la seguridad que está suscitando, y que se está haciendo unos brotes de inseguridad en el sur del estado. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador empezó ya sus últimos días a dejar de sentir la figura principal en este país. Diferente a las anteriores sucesiones, donde el presidente electo, hoy el caso de la presidenta electa, era ya una figura seis meses antes, y borraba prácticamente al Ejecutivo en funciones, hoy esto no ha sucedido. Entonces, sí va a ser una salida bastante dolorosa. Sí, Edminton, tu punto de vista. Bueno, el libro de Luis Spota, recordarán el primer día, el primer día de expresidente, es la historia de un expresidente que acaba de dejar el poder, se lo acaba de heredar a su pupilo, a su alumno, y el alumno lo trae bombo, pues, o sea, no se lo acaba, pues, se lo está acabando. Y él le aprendió bien, pues. Entonces, y habla de la soledad del poder, de la soledad del poder, de ese hombre que fue tan poderoso, y de repente al otro día nada más trae su escolta y nada más. Y recuerdo, ¿no? Parte del libro, o sea, ni siquiera sabía dónde estaba el café, ¿no? O sea, y en la nueva mansión, ¿no? Que había, que se había puesto. Entonces, yo recuerdo una anécdota de López Portillo, ¿no? Que decía, ah, dice, este, nomás fui presidente, esos seis años no volví a traer ni llaves ni cartera. Entonces, era lo que cuando le preguntan, oye, pues, ¿usted qué onda? O sea, ¿qué nota diferencia? Pues que ya traigo llaves y ya traigo, y ya pago todo, pues, porque antes, pues, el Estado Mayor habría, habría todas las cuartas. Antes nadie me cobraba. Nadie le cobraba, pues, entonces, ahora sí, pues. Entonces, ahorita, pues, obviamente se ve esta parte de, ya de la mudanza, ya, ya, ya dijo el presidente, ahorita lo comentaba Francisco, pues, espérense, todavía no me voy a ir a Chiapas, este, aguántenme. Digo, también allá la situación de seguridad, pues, no está así como que muy bien, ¿no? Me voy a quedar unos días en la Ciudad de México en lo que, en lo que me aclimato. Yo creo que va a volver allá al departamento ahí en Copilco, ahí cerca de, de Ciudad Universitaria. Este, y bueno, mucho, digo, yo lo comentaba, parte del, del, del discurso teórico del presidente y de algunas, de algunas medidas gubernamentales que hizo y ahorita lo, lo explicaba muy bien Javier, yo creo y sigo creyendo que el presidente López Obrador se basó mucho en una obra, en las obras de un filósofo jesuita de Chihuahua, Porfirio Miranda, ¿por qué? Porque ahorita lo decía Javier, cambio de estructuras, cambio de estructuras es un libro de Porfirio Miranda donde habla de que para que en México cambie, tienes que cambiar el modelo de la estructura política, social y económica, ¿no? Entonces, y hace todo un postulado, es un librito como de ochenta, noventa hojas, pero lo explica muy bien, ¿no? Entonces, desde el punto de vista filosófico, también ese filósofo escribió hambre y sed de justicia, parte del discurso de Colosio, o sea, el hambre y sed de justicia que ya es que este, que mencionaba en su discurso de Colosio, lo sacan de ahí, entonces, como que ya en los noventa se perfilaba ese pensamiento social, no socialista, no social, sobre los más desprotegidos, entonces, como que el presidente sí, entendió, y en este discurso de las transformaciones, él entendió que tenía que hacer él algo para que el país se convocara hacia eso, o sea, se uniera hacia esa situación, y cuál fue, creo yo, que lo logró, fueron los programas sociales, entonces, los programas sociales le permiten al presidente generar toda una, 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 un mecanismo de unión hacia, 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 hacia su ideario político, y hacia, hacia su movimiento, que le permiten a él decir, yo estoy devolviéndoles lo que los otros le quitaron, ¿no? Entonces, es poco, es muy parecido al movimiento de la, de la, de la, de la constitución del 17, a lo de la expropiación petrolera, a lo de las leyes de reforma, la colonización, la democracia, el petróleo, o sea, lo que el neoliberalismo se llevó, yo se los estoy devolviendo, entonces, eso como que unió al país, despresurizó al país, porque si, si el 2018, recordemos, había un hartazgo contra la clase política, la bronca es que cuando pasa esto, se montan muchos de esa vieja clase política, y bueno, y ya entran, ¿no? Y entran al nuevo sistema, al nuevo, al nuevo andamiaje político que se está construyendo, entonces, y, y lo hemos dicho, o sea, ¿qué es lo que se está construyendo? Bueno, es un régimen de partido hegemónico, o sea, es, es volver a las viejas formas del poder, y con los militares por un lado, ¿no? O sea, como, como se creó el estado posrevolucionario, pues vaya. Así es, ¿conclusiones, Francisco? Es difícil, hay que reconocerlo, dejar de ser presidente de México, y más, en los zapatos de un André Manuel López Obrador, que pues, toda su vida le ha dedicado a la lucha política, primero quiso ser gobernador de Tabasco, candidato, no se lo permitieron, fue dirigente estatal del PRI allá en Tabasco, hasta le hizo un himno, y empezó a ver ese camino en partidos izquierda, PRD, lo jaló Cuauhtémoc Cárdenas en su época, y ahí fue haciendo equipo, y fue creciendo, y duró, en tres ocasiones buscó la presidencia, a la tercera lo logró el dos mil dieciocho, y, y ahorita, ahorita, imagínense, dice que él se va a dedicar primero a descansar, a reflexionar, a irse a su rancho, a platicar con las matas y todo eso, y escribir, pero no es cierto, eh, por algo, todos los expresidentes, por no decir exgobernadores también, cuando dejan el poder, todas las enfermedades le dan, envejecen, encanecen, no sé, yo, en el común ocaso, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente, entonces, ¿por qué? Porque durante seis años, como presidente de la República, reitero, pues tuviste todo el poder habido y por haber, y en este caso, pues en el caso de López Obrador, reitero, pues toda su vida le ha dedicado a eso, y ahora, ya en el ocaso de su vida, él dice que, misión cumplida, porque le va a heredar el poder a una compañera de su partido, y ojo, eh, una de las cosas que más le critican al presidente es que deja un país muy polarizado, etcétera, etcétera, y él ayer dijo riéndose, no, 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 comparado con la presidente electa, dijo, yo soy fresa, él les dijo, yo soy fresa, manda la señal de que Claudia Sheinbampardo, la presidenta electa, es más radical y es más dura que él, entonces, vamos a ver sobre la marcha qué es lo que ocurre, pero por lo pronto, podemos decir, pues que se esperan, como siempre en cada cambio sexenal, otras expectativas, mejores expectativas, y ahorita, pues nos están despidiendo, pues, con la gasolina más cara, aquellas que nos habían prometido a 10 pesos el litro, pues ya están quitándole el subsidio, y, pues, yo siempre he dicho, hay que tener mucho ojo, cuál va a ser la iniciativa del presupuesto para el 2025, porque ahí nos van a decir, si nos vamos a seguir endeudando, por, no por millones, por billones de pesos, en fin, eso es lo que hay. ¿Conclusiones, Javier? Sí, bueno, el licorcio también ha adelantado, se le ha, ha deslizado, que, bueno, pues que ha forzado mucho su corazón, que tiene deteriorado, el que ha tenido problemas de salud, durante, pues, su mandato, se habló dos o tres veces, de ingresos al hospital, una, un desvanecimiento, en el sureste del país, y bueno, pues, por toda, es obvio, por todas las presiones, todo, el trabajo que tiene que desarrollar por un país, pero, pues, normalmente, el poder, te da esa gran vitalidad, pero una vez que dejas, efectivamente, se te viene el mundo encima, porque ya tienes todo el tiempo disponible, ya no tienes esa presión, y te levantas en la mañana, y dices, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo nada que hacer, cuando, pues, anteriormente, en el ejercicio del poder, te tenías que levantar muy temprano, leer los primeros reportes, sobre todo, económicos, de seguridad pública, los temas políticos, resolver, ya de adelante tus proyectos, tener reuniones, y de repente, es como si vienes a una velocidad, de más de 200 kilómetros por hora, y de repente paras el vehículo, ¿cómo lo paras, Javier? Y ya lo empiezas a mover a 3 kilómetros por hora, 10 máximo, ¿y ahora qué hago? Entonces, sí, yo creo que, pues, ya todo mundo, ya no te rinde la pleitesía que te rendía, ya los honores de la bandera, ya los honores que te hacían los elementos del ejército, ya no, ya no te están hablando para consultarte, estás viendo si hay problemas, si no problemas, si quisieras resolverlos, o dar puntos de vista, pero en Palacio Nacional ya va a haber otra persona, que se llama Claudia, y efectivamente, Claudia tiene otra formación de tipo político, tiene una formación de izquierda, ella sí tiene una formación de izquierda, cosa que no tiene Andrés Manuel López Obrador, entonces, ella sí tiene, y todo mundo lo esperamos, que ella le imprima su forma de gobernar, que sea distinta, que dé algunos giros, en algunos renglones, sobre todo en el económico, y en el tema de la seguridad pública, pero pues todo mundo pensamos, que Andrés Manuel López Obrador, va a pretender seguir estando presente, y ejerciendo el poder, la pregunta es, ¿se lo va a permitir Claudia? ¿Hasta dónde? Bueno, eso lo veremos una vez que tenga, la banda presidencial ya atravesada en el pecho. Así es, Milton, ¿tus conclusiones? Parte de lo que comentamos, de la obra de Porfirio Miranda, pues está también, Marx y la Biblia, que es un análisis, muy muy bueno, pero hay una parte, con que me llama mucho la atención, que es la parte del salario, ¿cómo hablan del salario? Y pues el presidente, lo aumentó, ¿no? Entonces, y bueno, eso es por lo que, por eso hay varias cosas, que yo digo, que mucho se basó en ello, y recordar, parte de los ideólogos, de la 4T, pues fue el señor Enrique Duzels, que ya murió el doctor Enrique Duzels, y entre él y Porfirio Miranda, daban la cátedra en la Universidad Autónoma Metropolitana, en México, entonces, por eso yo digo que hay algo de esa obra, ¿no? ahí, y bueno, en cuanto a charlas de expresidentes, digo, cuando dejaban el poder, hay una muy buena, que viene en el libro, El Poder Presidencial, de Adolfo Ruiz Cortines, donde llega un amigo de él, de Veracruzano, y se lo encuentra ahí en el puerto, ¿no? y le dice, Fito, porque allá era Fito, ¿no? Oye, Fito, necesito chambos para mi hijo, consíguele, le dice, no, hombre, fulano, le dice, estás viendo que yo tenía un chambón, y me lo quitaron, o sea, ¿cómo se te ocurre pedirme a mí? y ya, el otro se fue, se fue aguitado, pues sí, tenías razón, ¿no? Entonces, luego, hay otro libro también, hay otro libro también, El Jefe de la Banda, de José Elías Romero Apis. Por cierto, te preguntaron ahorita aquí en el chat, que sí, cómo se llama el libro que mencionaste, del día después del presidente. Ah, El Primer Día de Luis Espota. El Primer Día de Luis Espota, Sí, sí, y ahorita está en el cine, otra obra de Luis Espota, que tiene que ver con el sistema político mexicano, digo, bueno, todo tenía que ver con el sistema, ¿no? Este, Casi el Paraíso. Ah, les se los recomiendo mucho. Está, ese libro, sí, sí, de la sociedad, de la sociedad de aquel tiempo, que no, no, no se diferencia mucho de la de ahorita, ¿no? Este, y cómo llega. Cada quien con su tema, dices El Paraíso, me acuerdo de una senaduría, yo por lo breve, de la familia Plátano. y, y, y José Elías Romero Apis, en ese libro, el jefe de la banda, o sea, de la banda presidencial, ¿no? Este, el de, no, 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 así se llama, o sea, la banda presidencial, que era el, obviamente, dice, el presidente nunca tuvo un poder absoluto, o sea, cuando ya volteas a ver, y haces un recuento, él dice, el, el, el presidente, aunque tuvo mucho poder, o han acumulado mucho poder, no lo tiene absolutamente, ¿por qué? Porque, pues, obviamente, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo pobreza, o sea, sí, sí, sigue habiendo una serie de situaciones, entonces, y, 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 y yo lo pongo aquí, o sea, como ejemplo en Culiacampos, o sea, si tanta lealtad electoral hay, de, de, vaya, de, de los ciudadanos, hacia el movimiento del presidente López Obrador, y el amor con amor se paga, o sea, porque es parte de esa, de ese discurso político, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto? ¿por qué está pasando esto? Entonces, si hubiera poder absoluto, creo yo, que el presidente de esto ya lo hubiera parado, ¿no? Entonces, es parte de que, de una manera u otra, el sistema político mexicano, aunque finca, y está fincando todavía mucho poder, en una sola persona, este, no, no, no los tiene todo, pues, no, no lo puede todo. Así es, Francisco, un minuto, nos vamos. Pues, esto ya prácticamente se acabó, está, se acabó, se acabó el sexenio, que hace que, que hace que lo vimos festejar, ahí en el Zócalo, el día de las elecciones, pero el tiempo, el tiempo vuela, y, aunque son muchos seis años, pues, se cumplen los, los plazos, y a lo que viene, vamos a ver si el presidente cumple, de, ya no meterse y alejarse de la política, porque dice que no quieren y que lo vean, y que lo vean y lo busquen, que por favor se abstengan, no quiere fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, uy, a mí me imagino, este, estar pendiente de, si hay, dice que se iba a ver mañaneras con Claudia, la presidenta, en fin, creo que, es toda, una etapa, que puede ser bastante larga, para irte acomodando, y adaptándote, pues, a eso, a lo que él llama, su nueva, su nueva vida, ¿no? Pero, en fin, no comamos ansias, hay que estar pendiente, de la toma de posesión, de Claudia Sheinbaum, el discurso que vaya a dirigir, por cierto, fue Felipe Calderón, el que besa la banda presidencial, antes de entregársela a Peña Nieto, o estoy confundido, la besa, la besa, le da un beso, se la babea, ahí te va, ahí te va, y se la, se la entrega, pero yo no sé si, Felipe Calderón, Felipe Calderón, ¿no? Y luego decían que la llenó de saliva, ¿no? Bueno, y al día siguiente, Peña Nieto amaneció crudo, van a decir. Es un mensaje de amor, decir de amor, te entrego algo que quiero, te la cedo a ti, así, que no quiere decir, no así le duele. Va bendita. Don disculpa, don disculpa, ahí están, pero dicen que Felipe Calderón, como había las, la duda de si fuera, a tomar posesión, le tomaron en Palacio Nacional, me parece. Tomar la cámara. en el, en el oscurito, no, le toman protesta como presidente, al primer minuto de, de ese día, por si no lo dejaban entrar, a la cámara, es decir, cumplir todos esos requisitos, y bueno, pues lo metieron, por una salida de emergencia, que según no conocían, y recordemos, como, como protesta Felipe Calderón, este, como presidente de México. Sí, sí, son, son, son situaciones de, del anecdotario mexicano, y pues esto, como dicen los niños, se apabó, y a lo que sigue, vamos a ver que, que sigue, y por lo pronto, la, la vida continúa en todos los sentidos. Ahí está, mira, ahí está, no más, qué barro, y miren el que está a un lado de él, no es Murillo Cara, es correcto, senador, senador, y en la cárcel ahorita, qué barro. No, en su casa. En su casa, ya arresto domiciliario, pero arresto domiciliario, bueno, bueno, pues hoy la vida sigue, y en casa de, la familia Sánchez Moreno, con el buen amigo cartonista Rafael, y Ernestina, pues van a tirar la casa por la ventana, porque hoy cumplen años, dos de sus hijos, Jesús Ernesto Sánchez, cumple cuarenta y tres años, el Chuco, le dicen ellos, el Chuco, famoso Chuco, y también José Carlos Sánchez, Moreno, cumple treinta y seis años, a él le dicen, el, el, el gordo, gordo ras TV, y parece que es el único que le heredó, lo de hacer trazos, al buen Rafael, pues bueno, como dice Luis Alberto Díaz, que haya regalos, que haya regalos, que papá y la mamá se pongan guapas, con los muchachos, si no, si no, puro rollo, no, felicidades a esa, a esa gran familia, y a los cumpleaños también. Así es, muchas gracias Francisco. Buenos días, Sinalo. Javier, pues ya se comienzan a hacer evaluaciones de lo bueno y lo malo de Andrés Manuel López Obrador, entonces yo creo que sí, pues va a resentir, como cualquier político dejar, sentir que seis años no son nada, dirían, dirían, pasa el tiempo bastante rápido, y bueno, pues Andrés Manuel López Obrador va a pasar la historia, cada uno de los mexicanos tendrá su propia expectativa o su propio resumen de cómo le fue, si fue bueno o mal presidente de la República. Muchas gracias Javier. Buenos días a la auditorio. Milton. Seis años no es nada, dice el tango. Entonces, bueno, yo creo que parte de la cuestión política del presidente es que logró unir a una gran masa del país, a una enorme cantidad de ciudadanos en torno a un concepto que es, o a un ideario, que es los programas sociales. Entonces yo creo que esa es parte de los aciertos del presidente. Y parte de esa herencia del poder, hay un chiste de don Alfonso G. Calderón, cuando un síndico de Top Polo Bampo, creo, o no recuerdo qué sindicatura le dice, este Alfonso le dice, ya me gustó esto, no habré chance de repetir seis años más, porque antes los síndicos duraban seis años. Y en el mismo papel, y por atrás, le contesta a don Alfonso, ey, ya entrega, yo también voy para afuera, así es esto, órale, órale, cómo vas, que te vaya bien. Entonces, o sea, es parte de cómo será el poder. Y bueno, y también hoy de cumpleaños, este, mi compadre Gregorio Valdés, cumple, cumpleaños, compadre, que Dios te bendiga. A Gregorio. Feliz cumpleaños. Sí, es cumpleaños, Gregorio. Hombre, un abrazote, un abrazote, que hay regalo, compadre. No, es tu mejor compadre. No, digo, tengo varios compadres, tengo varios compadres, y a todos los quiero, y los quiero mucho. Muy bien, gracias. ¿Oyeron amigos del Kraken? ¿Oyeron a Milton? Gracias. Al nombre de todo este equipo de periodistas, soy Luis Alberto Díaz, agradecemos a Milton, te corté rápido. Gracias, gracias director. de lo mejor. Gracias.